Para convertir este número en decimal, tenemos que dividir el número que está arriba entre el que está debajo. Así. Ahora, para dividir, como este primer número es menor que el de adentro, no alcanza, así que lo juntamos. Sería 16. Ahora sí, como ya no es menor, ahora sí. 9 por cuánto me acerco a 16 sin pasarme? 9 por 2, 18. Se pasó, así que con 1 tiene que ser 9 por 1, 9. Acá lo restamos y queda 7. Tiene que bajar un número, pero como no hay número que baje, se completa con 0. Y siempre que así completas con 0 de donde no había, va a punto acá. Ahora, 9 por cuánto para que dé cercano a 70? A ver, 9 por 8, 72 se pasa, así que 9 por 7, 63. Restamos y queda 7. No hay número que baje, así que de nuevo completas con 0. Solo que acá ya no se pone otra vez punto, porque ya estaba. Ahora, seguimos nomás. 9 por cuánto para que te dé 70? Ya sabemos, por 7, ¿verdad? Que daba 63. Lo restamos y de nuevo da 7. O sea, esto se va a repetir infinitamente. Entonces, acá también el 7 se va a repetir infinitamente. Entonces, la respuesta sería 1 punto el 7. Y como se repite infinitamente, va este símbolo de periódico o sombrerito. Y listo, respuesta. Respuesta.